Quiero seguir aprendiendo, voy construyendo un nuevo rumbo. Yo soy la dueña de lo que viene, somos el hoy, somos el presente. Voy descubriendo mi propio rumbo, voy descubriendo lo que soy. Somos una sola voz, somos el futuro. Sodimac, Maestro y Enseña Perú se unen para apoyar el empoderamiento de niñas estudiantes. Ingresa a sodimac.falabela.com.pe y entérate de más. Gracias por ver el video.